hola gente como están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo este vídeo está hecho para fanáticos de videojuegos vamos a conocer dos proyectos y que para mí podrían entrar entre los mejores videojuegos de terror que se haya hecho en esta época así que ya arrancamos con este pequeño vídeo madison es uno de los juegos más aterrador y de sustos que hay en estos tiempos según lo que dice la ciencia pero en estos momentos hay muchos que se están desarrollando y querer competir para ver quién hace el videojuego más aterrador del momento y por eso como un gran fanático del terror quería traer al canal ciertos proyectos que para mi opinión podrían ser uno de los juegos que en el momento de estar jugando lo la estarías pasando la muy pero muy mal hace bastante tiempo quería traer este videojuego al canal es un proyecto que todavía está en desarrollo es un videojuego de terror que se desarrolla en un pueblo lejano y desolado en algún lugar de europa del este un jugador debe enfrentarse a criaturas espantosas y resolver acertijos para sobrevivir es un juego que viene en desarrollo hace bastante tiempo con un gran equipo de trabajo y lo que me gusta es que se toman todo el tiempo necesario ya que la idea es crear uno de los juegos más aterrador de la época el proyecto se está llevando a cabo en ucrania país donde actualmente se está viviendo una crisis de guerra por estas cuestiones lamentablemente el desarrollo del videojuego ha sido detenido por el momento como podemos ver en el canal de youtube el juego está bastante avanzado y se estima que saldrá para pc como también para consolas de última generación así que solamente toca esperar un tiempo si querés saber más información te dejaré el link debajo en la descripción del vídeo me gustaría saber tu opinión sobre este vídeo en esta segunda parte no tenemos imágenes no tenemos en la idea del videojuego pero si sabemos que se está desarrollando en este momento estamos hablando sobre este youtuber muy reconocido en la plataforma es un youtuber que se dedica a ciertos temas paranormales y es muy fanático del tema hace bastante años viene subiendo vídeos a su canal y la verdad lo vengo siguiendo hace bastante tiempo y sabe muchísimo del tema y se lo toma muy en serio la cuestión es que armó un equipo de trabajo para desarrollar un videojuego Que su idea es que sea El videojuego más aterrador Que se haya hecho hasta el momento Se lo conté a Baiti hace muchos meses Yo soy el director del juego De actor creativo, pero tengo un equipo de desarrollo Espectacular Pero es un juego financiado por mí Que no había dicho nada hasta el momento Y yo lo iba a decir, porque va a ser un juego de terror Yo lo iba a decir en Halloween Y esto pasó Esto de chocas pasó como 10 días antes Porque digo, ahora solo falta que parece que Yo estoy aprovechando Y no quiero eso porque no va por ahí ¿Cuánto llevas haciéndolo? Tú me lo contaste hace un año Sí, un año hace más o menos Y va a salir en Halloween que viene O sea, no tengo fecha de día Pero va a ser, porque me hace gracia hacerlo en Halloween Y además la semana de Rincón de Giorgio y tal Va a ser la semana de Halloween Y va a ser un, de verdad Va a ser un juego todo guapo Pero en primera persona Va a ser en primera persona Es un juego Que mi objetivo Mi único objetivo es que sea uno de los juegos Más terroríficos que jamás se hayan hecho O sea, estoy poniendo todo en el asador Para que dé mucho cague Y la gente que sea un poco sensible Que lo pase mal Mi objetivo Es un juego en primera persona Terror No quiero hacer mucho spoiler del argumento Sucede hace unos años Todo el juego será ¿Basado en hecho real o algo así? No, 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 es totalmente Es ficción total Pero pasa en la realidad Es que hay un juego de... Pasa en Nueva York Ajá ¿Sabes cuáles son los fears to fathom? Sí, claro No, pero el mío va a ser un juego corto No creo que vaya... Cuatro horas Cuatro o cinco horas No creo que vaya más allá Hay un juego de terror que dure más que eso No, no va a ir a más O sea, y además por un tema de preso también Porque la gente no es consciente De lo caro que es Porque el juego va a tener muy... Esperemos Porque ya se está maquetando Muy buenos gráficos Va a tener buenos gráficos Y de verdad O sea, es quizás la cosa De mi vida Que ahí ha hecho Que más ilusión me hace Mándamelo Te lo juro Te lo juro por mis padres Que lo más sagrado Que le estoy dando un currazo enorme Evidentemente en lo técnico Del ego Me extrañaría mucho Que de verdad Si os gusta el juego de terror Os parezco una mierda Yo creo que va a ser un juego Que va a gustar mucho Si por ejemplo a ti te ha gustado A mí que me flipa Madison Visage Vale, va por ahí No va a ser otro PT Porque no es otro PT Pero es el estilo Es el rollo Es el estilo Visage Todo va a suceder en un bloque De edificios de Nueva York ¿Vale? Ahí va a estar todo el argumento Vamos a decir que Las diferentes plantas Es un exclusivo que te cagas Es un exclusivo brutal A ti te lo dije hace meses Claro, pero no lo ha dicho públicamente No lo había dicho nunca Lo iba a decir en mi canal En la semana de Halloween En el Rincón de Giorgio Lo iba a anunciar Pero pasó esto Y digo, mira Que pase el ruido Ya lo anunciaré Y de aquí unos meses tendréis En mi opinión Creo que podría llegar a ser Un gran juego Ya que él Es un gran conocedor del tema Me gustaría saber Tu opinión En la caja de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!